... Muy pronto los usuarios españoles poseedores de una PSP podrán disfrutar al fin de Valhalla Knights, un nuevo título englobado en el género de los RPG. Su argumento nos cuenta cómo un día nuestro protagonista se despierta de un largo y profundo sueño sin que recuerde nada de su pasado, ni tan siquiera quién es o dónde está, dando comienzo a partir de entonces a una aventura que le llevará a enfrentarse a mil y un peligros con el fin de conocer cuál es su identidad y su destino, descubriendo que en su interior se esconde todo un héroe que tendrá que salvar el mundo. Por suerte no estaremos solos, ya que según avancemos por la trama del juego se irán añadiendo a nuestro grupo varios personajes más, los cuales nos ayudarán en las batallas, siendo éstas en tiempo real y pudiendo utilizar hasta un máximo de seis aliados simultáneamente, controlando a cualquiera de ellos de forma directa y dirigiendo al resto por medio de órdenes tácticas. Además, todos nuestros héroes serán completamente personalizables, habiendo más de 48.000 objetos diferentes con los que podremos equiparles. Asimismo, a medida que luchemos, irán evolucionando y será posible especializarlos en varias profesiones, según les indiquemos, como por ejemplo luchador, mago, ladrón, caballero o arquero, entre otras más. En este mismo sentido, otro detalle importante es que según recibamos los ataques de los distintos enemigos, nuestro medidor de rabia se irá llenando y cuando éste llegue a su máximo será posible contraatacar con un demoledor ataque especial denominado Overdrive. Finalmente, también cabe destacar que el juego incluirá soporte multijugador por medio de la conexión inalámbrica disponiendo de modalidades tanto competitivas como cooperativas. Valhalla Knights nos llegará a España de la mano de la compañía Virgin Play el próximo mes de septiembre, incluyendo todos los textos de pantalla en castellano y a un precio de 39,95 euros. Valhalla Knights 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 Gracias por ver el video